hola mi nombre es amanda soy profesora de cocina saludable y te doy la bienvenida a mi canal de youtube en el vídeo de hoy vamos a preparar una receta de mozzarella vegana utilizando todo ingredientes naturales y muy saludables vamos a utilizar el agar agar como gelificante directamente vegetal porque proviene de un alga y vais a ver lo sencillo que es hacer esta receta para preparar una ensalada capres como esta que tengo por aquí vamos con ello comenzamos la receta añadiendo en una batidora de alta potencia los anacardos que hemos remojado previamente durante cuatro horas también el yogur de coco en este caso también podíais utilizar un yogur de soja y el almidón de tapioca también una cucharadita de sal batimos muy bien hasta obtener una consistencia cremosa si es necesario paramos la batidora bajamos la mezcla de las paredes y continuamos batiendo hasta que no queden apenas grumos esto es muy importante porque después tendrá mucho que ver en el resultado final de la mozzarella así que buscamos que quede así de cremoso añadimos en un cazo el agua junto con el agar agar y llevamos a ebullición mezclando muy bien con ayuda de una cuchara para que no queden grumos una vez esté hirviendo bajamos el fuego y añadimos la mezcla que acabamos de triturar mezclamos todo muy bien durante unos cinco minutos para que se integre y para que vaya espesando ligeramente pasado ese tiempo preparamos un bol con agua con hielos y vamos echando las bolitas de mozzarella directamente en el agua que con el frío cuajarán se formará la gelatina vegetal y de esta forma tendremos nuestras bolitas de mozzarella para servirlo he elegido unos tomatitos cherry que he cortado por la mitad y también le pondremos unas hojitas de albahaca de esta forma tendremos nuestra propia versión de la ensalada caprese esta ensalada es ideal para servir al centro o también como entrante en una comida de verano es muy refrescante y sabrosa añadimos a un plato las bolitas de mozzarella junto con los tomates cherry también las hojas de albahaca que le darán ese aroma y esa fragancia tan irresistible y por último le echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y una pizquita de sal y ya tendremos nuestra ensalada caprese lista con la mozzarella vegana casera que hemos preparado espero que os haya gustado la receta y que os animéis a ponerla en práctica contadme en comentarios qué tal os ha ido además ya sabéis que os dejo todos los ingredientes en la cajita de descripción del vídeo yo os espero por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con mucha más gasolina verde ¡Gracias!